Un móvil de la patrulla rural volcó a la vera de la ruta 7, cerca de la rotonda de acceso a la ciudad y el periodista Ricardo Botta realizó la transmisión en vivo. Estamos en vivo, se acaba de caer un móvil policía, estamos en mediaciones de la rotonda de la ruta 7. Esto fue hace instantes, aquí en la ciudad de Chacabuco. Efectivos de Gernamería también, no entran en lugar, patrulla rural, un vuelco recién en Chacabuco. Esto es antes de llegar a las vías de ruta 30. Entre las dos rotondas de Chacabuco. Gracias. 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 Gracias.